Hoy, transmitiendo en vivo para la emisora del bolero WSUP Radio, queremos saber cuál es el bolero que te hace suspirar. Mira, yo te diría que son muchos los boleros porque yo viví varias épocas. La época de mi niñez, cuando mi papá le llevaba serenatas a mi mamá, después de casado, con el trío vegabajeño, escuché después, en la época cuando ya uno era un poquito ya mayor, pues obviamente Chucho Avellaneda, escuchabas a Roberto Llanes, lo que eran las fiestas de marquesina, entonces tú escuchabas la música del reloj, de Lucho Gatica, o sea, son canciones especiales de boleros que estos hombres maravillosos cantaban. Y aquí en Puerto Rico, te puedo decir que he disfrutado de todo ese caminar que ha tenido el bolero con las rancheras de boleros, como la canta ahora Juan Gabriel, así que Silvia Rezach, todo el mundo es loco con Silvia Rezach, que hombre de bolas y arena, está toda y cada una de las que ya he interpretado, Carmen, Delia Divini, como si se te digo, el bolero bonito, el bolero de la letra romántica, el bolero de la letra que enseña y demuestra también valores, esos son los boleros de música, no que, como dicen por ahí, te sangra y te corrompe la pena, es el que verdaderamente te toca el corazón.